Y nos vamos a quedar en Estados Unidos, pues la Casa Blanca creó la Oficina para Víctimas de Crímenes de Inmigrantes que servirá para denunciar delitos contra ciudadanos norteamericanos. Estas víctimas se merecen más que una carta, se merecen una voz. Esta oficina madurará con el tiempo. Hoy solamente es el primer día, pero nuestra misión es clara, que es reconocer el daño excepcional causado por extranjeros ilegales. O sea, no tiene sentido porque el porcentaje de inmigrantes que cometen crímenes es mucho más bajo del porcentaje de la población general que comete crímenes. O sea, el propósito realmente de esta oficina es llamar la atención a un problema que es mínimo en comparación a la población general y realmente criminalizar a los inmigrantes porque esto justifica las políticas de Donald Trump. La medida se tomó después que el magnate sufriera un nuevo revés judicial, pues un juez federal de California bloqueó temporalmente el retiro de fondos del gobierno a las ciudades santuarios que protegen a los indocumentados de deportación.